hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal en este vídeo les traigo algo diferente a lo que hemos estado realizando en esta ocasión vengo enseñando algunos de los comandos básicos desde la terminal en linux para poder hacer algunas operaciones que se nos puedan complicar desde un explorador de archivos o para entender un poco más cómo funciona desde la terminal en este caso aquí tengo un conectador de archivos en este caso es dolphin y mi terminal de este lado bueno voy a estar realizando las prácticas en mi directorio de desktop ahí es donde vamos a realizar las prácticas en este caso voy a empezar con unos comandos básicos por ejemplo ahorita en mi terminal estoy como un usuario normal si yo quiero realizar algunas operaciones algunos archivos que no tengan permisos suficientes para usuarios normales no me va a dejar para eso tendría yo que acceder como un super usuario para poder acceder como super usuario solamente tengo que darle el siguiente comando sudo zoom damos un enter y nos va a pedir que confirmemos nuestro password lo ponemos y ya ingresamos como usuario root o como super usuario estando dentro ya podemos realizar cualquier operación desde el terminal sólo que hay que tener mucho cuidado porque a veces nos podemos llevar o eliminar algunos archivos desde el sistema o modificar algún archivo del sistema y con esto podemos dejar inservible nuestro sistema bueno eso sería un poco más avanzado bueno en este caso nada más quería comentarles este punto voy a salir ahorita en este momento de super usuario para salir super usuario ponemos el comando exit con esto estamos fuera verdad con el comando clear limpiamos la consola que limpiamos bueno para poder actualizar nuestro sistema operativo del terminal solamente tenemos que poner que hacerlo como super usuario para poder hacer una operación como super usuario sin tener que entrar a lo que acabamos de ahorita su tener que entrar al usuario root podemos solamente hacerlo con anteponiendo de la palabra sudo con eso y el siguiente y el comando que pongamos con relación va a funcionar como super usuario bien sólo que en este caso al poner sudo y poner nuestro comando no va a estar pidiendo cada vez que hagamos eso la contraseña y si accediéramos directamente a usuario root pues ya solamente no lo pediría nos pediría el password una sola vez bueno pero en este caso voy a estar haciéndolo así para poder actualizar el sistema tenemos el siguiente comando el sudo apt-get de la paquetería get apt-get y le ponemos en el update con este comando lo que hace es actualizar nuestro sistema todo todo lo actualiza esperamos solamente que termine y estar actualizado perfecto el siguiente comando es para poder instalar programas pueden instalar cualquier cosa que nosotros queramos desde el terminal en este caso yo voy a instalar una paquetería que vamos a utilizar a continuación ella tengo instalada pero voy a mostrar cómo es para instalar para instalar es similar tenemos que hacerlo como super usuario sudo apt-get y le decimos un instado que queremos instalar queremos instalar un programa que se llama trim que después les voy a decir para qué sirve si en este caso ya no pido el password porque ya lo habíamos puesto anteriormente pero si se dan cuenta funcionó correctamente acá menciona que ya no hizo ninguna operación porque ya estaba instalado bien que vamos a consola el siguiente comando es para ver en dónde estamos posicionado en la consola para poder ver eso lo realizamos con pw de pw nos manda la ruta en la que estamos posicionado en el directorio home y luego nuestro usuario yo voy a trabajar desde el escritorio para eso tengo que navegar hacia el escritorio como navego aquí vamos con nuestro siguiente comando el comando sería cd o cd que vendría siendo del inglés change directory con este comando vamos a cambiar directorio las veces que querramos para poder ir hacia un directorio ponemos cd y escribimos el nombre del directorio que queremos ir de esto en este caso y si nos damos cuenta que ya entramos dentro de esto el siguiente comando que les voy a mostrar es para ver los archivos los directorios y ficheros o archivos que tengamos el comando sería ls en este caso no tengo ningún fichero hasta ahorita para ello nos llevamos al siguiente comando que sería vamos a crear un un directorio que sería el comando mk dir con este comando le agregamos podemos crear carpetas o directorios así que agregamos el nombre del directorio en este caso folder 1 folder 1 y lo crea se dan cuenta que en el explorador archivo no lo creo si lo vemos ahora para poder verlo volvemos y presionamos ls y aquí está ya creado bueno con otro siguiente comando ahorita vamos a crear un archivo como se crearon un fichero un archivo para ello vamos a utilizar una de las tantas aplicaciones de consola en este caso voy a utilizar la aplicación que viene por defecto de editor de texto que viene por defecto en linux que es nano vamos a mano y entramos que este es el este es la la interfaz nano pura consola que es como un comando para ello para guardar un archivo o crear lo vamos a darle control o abrir el nombre de un archivo le voy a poner test test 1.txt le doy enter y luego le doy control x para salir lo que no voy a hacer ningún cambio no voy a escribir nada y ya no creo el archivo txt de texto plano ahora lo que vamos a hacer es vamos a volver a darle el es y aquí tenemos ya el el folder y nuestro archivo ahora vamos a limpiar la consola bien el comando si se acuerdan al inicio instalamos el programa 30 este programa esta explicación de consola sirve para ver de forma de árbol directorios y ficheros o archivos y folders aquí tenemos en forma de árbol un poco más y si la verdad que ls son similares bien también tenemos otro otro fichero que es ls yo a con este fichero lo que hacemos es ver todos los ficheros los archivos que tenemos y también los que están ocultos los que no podemos ver aquí casi en simple vista el siguiente comando que ls y en l nos sirve para ver los permisos que tiene cada cada archivo cada folder en este caso podemos ver los permisos que tiene corta no vamos a concentrar tanto de permisos eso sería ya tema para otro vídeo ahorita por el tiempo vamos a hacerlo lo rápido después de eso vamos a utilizar ya tenemos acá los dos ficheros creados archivos creados entonces vamos a leer ese para ver y a limpiar la consola el s y aquí tenemos voy a crear otro carro otra carpeta y otro archivo ok vamos a darle mkdir para crear carpetas voy a poner folder 2 ya la creamos voy a darle también el editor de texto de consola mano de control o y lo voy a dar test 3.pdf de de fascinamos y damos control x y ya tenemos los otros dos el folder y el otro archivo que este en caso es pdf ok vamos a hacer vamos a hacer operaciones con estos archivos y carpetas para el primer caso lo que voy a hacer es empezar con copiar vamos a copiar tanto archivos y folder que se copian de manera distinta para este caso utilizamos el código cp con el código cp lo que hacemos es mover copiar perdón copiar archivos voy a copiar el test 3.pdf lo voy a copiar hacia donde lo voy a copiar al folder 1 damos enter vamos a navegar a folder 1 damos ls y ahí lo tenemos ya está copiado que lo tenemos aquí bueno vamos a darle el print o podemos ver bueno voy a regresar a un nivel para que me muestre ahorita los demás archivos aquí lo tenemos ok en el folder 1 que acabo de copiar acabo de copiar copiar el archivo test punto pdf aquí está y como podemos ver también está aquí porque solamente lo copié ok bien ahora voy a copiar el folder 1 a folder 2 para los folders las carpetas va a cambiar en qué aspectos que vamos a anteponerle guión r porque guión r se dan cuenta para copiar el archivo solamente cp el nombre del archivo y hacia donde lo queremos copiar pero en este caso se le antepone yo en r ya que este folder por así decirlo tiene una ya tiene un archivo adentro la guión r quiere decir recursivo que que quiere decir recursivo que copie todo lo que está dentro también entonces por eso se pone que un r no folder porque pueden contener uno o más archivos dentro o incluso carpetas entonces para que sea recursivamente la copia copia todo lo que esté dentro yo en r el nombre del folder en este caso folder 1 a donde a folder 2 que vamos a un enter y vamos a poder 2 a todos y volver 2 con el s y aquí tenemos folder 1 bien y si se dan cuenta vamos a regresar ahorita otra vez vamos a la consola vamos a regresar al desktop vamos a abrir el trim y si se dan cuenta acá tenemos el folder 1 está afuera pero también está dentro del folder 2 y como les decía como lo copiamos recursivamente copió hasta el archivo que tenía que tiene dentro se copió el folder 1 luego el siguiente operación que vamos a realizar es mover vamos a mover unos activos por ejemplo voy a mover en este caso el tx131 de quiste lo voy a mover al folder a folder 1 pero poder uno dentro de folder 2 para eso lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerlo con el comando mover o si en español mover la moho vamos a que vamos a mover dijimos el test 1.txt hacia donde en este caso como son van a ir hacia el folder y luego a folder 1 vamos a poner el director de esta manera con slash folder 2 y luego sigue folder 1 vamos un enter y dice que no es un directorio que vamos a poner folder 2 folder 1 listo se dan cuenta desapareció de aquí vamos a darle finalmente y acá lo tenemos teníamos el test 1.txt lo teníamos fuera junto con este test pdf le dimos mover y lo movió hasta este punto ok ahí es como lo tenemos ahora lo que voy a hacer es mover mv vamos a decir de que mueva recursivamente y r y le voy a decir que lo mueva a folder 2 quiero que me lo mueva a folder 1 no y listo en este caso no no es necesario poner la letra bueno mencionábamos si funcionó y un r se dan cuenta que no me funcionó con un r porque no tenía ningún archivo adentro el folder 2 y un archivo en este caso no tenía no funciona perfectamente y si vamos a ver el árbol aquí lo tenemos y adentro folder 2 ya está dentro de folder 1 y lo podemos ver ahora vamos a eliminar vamos a utilizar parar para eliminar o remover vamos a eliminar los dos folder que tenemos folder 1 y folder 2 vamos a ver que la ley cual es la diferencia para este caso vamos a eliminar primero un archivo que sería test este que está aquí test pdf vamos a cd folder 1 cd folder 1 ls tenemos dos archivos para remover solamente ponemos el comando rm remove y ponemos el nombre del archivo en este caso va a ser test.pdf damos ls y ya fue eliminado ya no está así le damos archivo ahora vamos a remover completamente la carpeta de folder 1 donde estamos ahorita vamos a regresar a un nivel y esta ok vamos a eliminar folder 1 para eliminarlo solamente ponemos igual rm anteponemos recursivamente y ponemos rm y ponemos folder 1 ls y se eliminó completamente verdad vamos a ver vamos a limpiar y vamos a ver con tree ok ahí lo tenemos solamente nos queda nuestro folder 2 y pues nos queda también nuestro test ok ahora vamos a renombrar como renombramos para renombrar solamente tenemos que utilizar como si fuéramos a mover mv de move vamos a mover ponemos nombre de archivo folder 2 y le voy a decir que quiero que se llame ahora folder 3 damos un enter damos un tree y aquí lo tenemos se renombró el folder el comando es lo mismo como si fuéramos a moverlo bueno ahora como renombramos el archivo de la misma forma mv test.pdf a que nombre le voy a poner ah pues le voy a poner ahora en mayúsculas test.txt y va a ser txt un enter y damos tree para ver y aquí lo tenemos si se dan cuenta estos son los comandos que utilizamos los principales los básicos por así decirlo otro de los trucos que puedo enseñar aquí en consola es que los comandos van quedando en un historial almacenado podemos acceder a ellos con la tecla de navegación por ejemplo aquí estamos sin ningún comando si presionamos la tecla de navegación arriba van apareciendo los comandos que hemos estado utilizando si presionamos hacia abajo pues regresamos al último orden así sucesivamente igual si ponemos nuestro nuestro history comando history nos aparece todo todo lo que estuvimos todos los comandos que utilizamos incluso aquí lo podemos ver de esta manera todos 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 los comandos que utilizamos nos aparecen con el comando history bueno pues hasta este punto espero les haya podido servir ser de utilidad nos vemos en el siguiente video